Cordial saludo a todos. Quiero en una forma muy corta y sencilla explicar qué es y cómo se obtiene el hidrógeno verde. Estuve investigando estos viejos libros de C. Ari Semaschi, de Paul Teebler, que nos tocó a muchos en el bachillerato y en la universidad estudiarlos. Y se refieren al fenómeno de la electrólisis. Por allá, en 1833, especialmente Michel Faraday descubrió que el agua pura es un aislante perfecto. Entonces, investigando un poquito de forma sencilla de un documento del Departamento de Energía de Estados Unidos, explica cómo se obtiene el hidrógeno verde. La obtención del hidrógeno verde por electrólisis a partir de fuentes renovables consiste en la descomposición de las moléculas del agua, H2O, descomposición o separación, en oxígeno e hidrógeno. Y por eso se llama verde, porque la electrólisis se hace con la corriente de fuentes de energías renovables. Podría hacerse de otra fuente. Primero, el agua utilizada para la electrólisis debe contener sales y minerales para conducir la electricidad. Agua pura no se puede. Segundo, dos electrodos sumergidos en el agua y conectados a una fuente de alimentación, aplican una corriente continua. Se, se, acuérdense que hay corriente continua y hay corriente alterna. Se requiere para la electrólisis corriente continua. Tercero, la disociación del hidrógeno y el oxígeno, la separación, se produce cuando los electrodos atraen para sí a los iones de carga opuesta. Y cuarto, durante la electrólisis se produce una reacción, oxidación-reducción por efecto de la electricidad. Sencillo, con agua que tenga sales y minerales, en una cubeta se ponen dos electrodos, se alimentan con corriente continua y se separa por efectos de electrólisis el oxígeno y el hidrógeno. Y luego se captura esos dos elementos. Esta semana, la semana pasada, se resaltó la noticia de los convenios que está haciendo nuestro gobierno con Alemania para intensificar la producción de este hidrógeno verde. Cordial saludo, espero que haya sido claro. Y los invito a suscribirse a mi canal. Muchas gracias.